Hola, hola, hoy los saludo desde la alfombra roja de los premios Nuestra Tierra. Los galardones más prestigiosos e importantes para los artistas aquí en Colombia, 150 nominados en 28 categorías. En el Teatro Jorge Lícer Caitán de Bogotá se llevó a cabo su edición número 12, tuvo como anfitriones a Rey con Carolina Sabino y los Fox News. Si te perdiste esta gala, aquí te comparto el resumen con lo mejor de la noche y en un video anterior podrás enterarte de lo que pasó en la alfombra roja. Sí, qué chévere que nos hayan invitado a ver, pero más que nada deja ver que está bajito el presupuesto. La fiesta que viene ahorita. Vea Medrano tiene cara de farra. Ese ya está enfiestado ahí. Sí, por eso trajo gafas negra. Ay, ay, ay. Mire, la mire, la mire. Borracho dije que te olvidé. Ay, ay, ay. De lo que dista, pero por otra cuenta veo tus historias. Buenas noches, sean bienvenidos a la decimasegunda entrega de los Premios Nuestra Tierra. Todo lo mejor de la música desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre de 2022. Bienvenidos. ¿Cómo vamos, mi gente? Mejor canción tropical, Salsa Cumbia. Mujeriego Ryan Castro. Yo no soy mujeriego, es solamente la canción dedicada a mi equipo, a toda la gente de medallos que participó en el video también. Nos entendemos más sin ropa, calmemos las ganas locas, olvidemos que somos ex, liberemos el estrés, cometemos un delito y su perdón no es pecado. Artista, revelación del año. ¡Luis Alfonso! De corazón, muchas gracias. Hoy era mi primera alfombra roja y llevarme esto para mi casa. Te fuiste y no sabes cómo duele. Ay, no lo pude notar y tu amor terminó de repente. Cómo se te hace tan fácil y no lo puedo creer. Pues te supone que yo, ay, qué pasó, qué pasó, qué pasó. A mí me invade la tristeza. A mejor concierto del año. ¡Manuma! Hey, mi gente, muchas gracias por este premio tan especial. Un espectáculo que cambiara la historia de mi ciudad, de mi cultura. Y hacemos otro, lo que ustedes me digan. Otros ganadores fueron Nuestra tierra. Sí, sí, sí. Nuestra tierra, pero es nuestra tierra Colombia. Porque si fuera nuestra tierra al mundo, pues no ganaría ningún colombiano. No ganar más el otro año y van a ser los premios Cundinamarca. Hay más posibilidades todavía para todos los que no ganaron. Estos vestidos son re caros. Y re exclusivos también. Y re feos. Y unos innecesarios, exagerados. Empecemos por nosotros. ¿Quién vino? A ver. Ok. Bien, vino Aquaman. Perfecto, vino Aquaman. Se le quedaron buenas medias. Ok. Están dejando entrar a cualquiera también. Él no le va a decir nada porque está como muy serio el man. ¿Qué nada ni qué? Severas botas. La que sea es bajita. La que sea es bajita porque... Severas botas. Severas botas. Ah, no, eso sí está. Epa. Ah, van a ser bingo también. Uy, Goku Super Saiyajin a medias. Ok, se puso el periódico bien. No, pero a mí no importa quién me vista. La verdad importa quién me desvista. Epa. Ah, recibamos a alguien que está vestido tan bonito como el nombre que tiene. Ok, por favor, un fuerte aplauso para el señor Hélder Dayan. El cabrón lo que inicia tiene que acabar y yo sé que tú también sientes que esto ya murió y doy. Para que aguantar a mal, lo puse en todo avión y no tenía señal y no sé qué pasó. Digamos la verdad que esto ya... ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Colombia! ¡Y aquí estamos! No te detengo ni te pido compasión. Puedes marcharte sin ti. ¡Colombia! Y aquí estamos... No te molestes si acaso te pidiera. Devuélveme los besos que te daba. Que me recuerden que algún día me enamoré. Que me recuerde que algún día me enamoré La que te desespera, negra como la pantera Y tú sigues rogándome Y yo no quiero, mi amor no muero A la primera mujer raíz de nuestra tierra ¡Goyo! Agradecerle a todas las mujeres que están nominadas Y recuerden que cuando un árbol tiene buenas raíces Florece bellísimo Les quiero mucho, gracias Faye Víctor Cárdenas Ojitos lindos Bad Bunny y Bomba Estéreo Ryan Castro y Faye Monastery ¿Por qué vamos a hablar de música popular? Porque acá dice que... No, estaba en la hoja que no era, perdón No, una canción de J Balvin todavía Ah, allá está bien, allá está bien No hay que hablar de música popular Porque la música popular Pues es la que más se escucha O sea, ferias de pueblos y eso Que es música popular Vi los nominados ahorita Mejor canción popular Me sorprendió ver al señor Luis Alfonso Porque no es muy popular Si llega a ganar Jesse Uribe Que no le vaya a dejar tocar el premio a Paola Jara Porque ella seguro le dice Tranquilo, yo se lo cuido Y se lo quita Y se casa Y no se lo devuelve el menú No es lo que aparenta ser Y es tan sincero Contrario a mis defectos Que la pena yo que yo sea El principal soy Como verdad soy el malo Como una virtud El sentimiento de que vos también quisieras Baila conmigo Pregadito en luna llena Cuánto te amo Ay, cuánto te amo Y si el universo está de nuestro lado Mejor canción popular De pura rabia De Jason Jiménez Dios me iba a dar la oportunidad de recordar Por qué vale la pena luchar tanto Por qué llevo 12 años haciendo música Sobre todo a las mujeres Que han abierto paso Con un machete En un género Que antes no eran Sabes cuánto me duele Y lo quiero arreglar Quiero tenerte otra vez Mi mami chula Yo soy tu papi chulo Que te cuido Como un chico Y daría su pistola No vuelve a pasar Aún tengo tu número El celular Manuel Turizón Ok Ella bajando Y la fiesta prendiéndose Si es por mí Estuviera Él le puso los cachos No pensó en lo que pedía Gracias a Dios El libro De la que ni engañó Que es el ex novito De la mañana De nuestra tierra De tonadita con su pana Con los pana Manuel Turizón Piso 21 Ryan Castro Súbete Mejor canción urbana Los cachos Piso 21 Y Manuel Turizón A Manuel Turizón Por seguir creyendo En Piso 21 Pase lo que pase Nosotros nos nominamos A muchos premios Y pocos ganamos Pero hoy se rompe la cabala Y les voy a decir algo Nosotros llevamos 16 años Camellando Y esta es la primera vez Que nos llamamos Un premio a nuestra tierra No importa el tiempo No importa el proceso Pase siempre que se hace Con amor En algún momento Se va a recompensar No importa Y no son los premios Es la música El 5 de noviembre de 1938 Nace en el municipio De Soledad Atlántico El gran rey Del bolero en Colombia Alci Acosta Muchos no saben Que Alci Acosta Grabó el piano En la versión original De La Pollera Colora Canción que le sigue Dando la vuelta al mundo En 1964 Graba su primer éxito Odio Gitano Como uno de los artistas Más vendedores Al lado de Rafael de España Javier Solís Tom Jones Y Elvis Presley Te di mi corazón Sin condiciones No renunciaré Ni a tus ojos Y con ustedes El homenajeado esta noche La leyenda Viva del bolero No renunciaré A esa paz Que tú me das Día tras día Esa flor Que tú me das Cada mañana No renunciaré Ni a tus ojos Ni a tus brazos Ni a tu boca Y sin ti sentido No tendría mi vida No renunciaré Ni a tus ojos Ni a tus brazos Ni a tu boca Ni a tu risa Ni a tu loco Por un pedero No renunciaré No renunciaré Mucha carrera Muchas gracias Mi Dios Que los bendiga a todos En la selva Carlos Vives Y Katie James Te felicito Shakira Y Raúl Alejandro Cairo Karol G E-O-V On the drum Silvestre Angón Como sonríe Cuando me miras Cuando camino Me miras Y no hay lugar El mejor álbum del año Feliz cumpleaños Fercho Fey Fey Eba, eba Eba, eba Eba, que Dios le pague Que Dios le multiplique A toda la gente Que votó por el Fercho Pague a todos los que votaron Por el Ferchito Dios los bendiga Si te quedan escuchando Al Fercho Amor ¿Dónde están los estudiantes? Diga La memoria no se va Los recuerdos no se van Seguirán iluminando No se he visto en las paredes No se he visto en las esquinas La lucha arriba Por todas aquellas Madres Que lloran diario A sus hijos Y justicia No hay para darles La lucha Hay para darles Tía El artista del año Fey Mi Dios le pague Mi Dios le multiplique Esos son cosas Como que uno Soñaba de peladito Una hueva Paraba en la alfombra De los premios En nuestra tierra Entonces que chimba Que en este momento 2023 Me estoy ganando El premio El artista del año Ay, ay, ay Soy un mujeriego Ay, ay, ay Y yo nunca lo niego Todas las veo buenas Y bebo ron la blanco Ay, ay, ay Y yo nunca lo niego Un mujeriego Yo te saco a bailar Cuando me robo a una Chava y hasta luego Llevo un tiempo Buscándola Caminando por la ciudad Esto va a ser pa' toda la vida Me veo a ser pa' una noche Cuéntales A los demás Que tú eres mía Nada más Que no eres de ellos El cantante del Ghetto Los muchachos del Ghetto Piso 21 El ganador La mejor canción del año La bachata Manuel Turizo La gente siempre te quiere Segmentar inconscientemente Y siempre quiere pensar Como que tú solamente Puedes hacer una cosa Y tienes que seguir una línea Te arriesgas mucho A irte como digo yo Por un voladero Te arriesgas a tener Cosas bonitas Y que la gente No te olvide Entonces Desde Montería Colombia Dándole todo el corazón A esto en realidad Por salir adelante Dios me los bendiga Muchísimas gracias Por talento de Colombia Ojalá nos veamos El otro año otra vez Y sería que nos nomine ¿Pero a qué categoría Nos nomine? A usted lo nominarían Como a mejor coreografía Pero si nos toca Ser músico No es fácil Porque somos músicos Hay que escribir canciones No pues J Balvin Lleva 10 años Sin escribir una canción Y ahí está nominado Antes no tocas Todos los que están acá Verdad que son porque Han sido años De dedicación Y de trabajo duro Y Raycon La verdad que todos los que están acá Son unos artistas completos Y Raycon Es porque se lo merecen Porque todos los que están acá Son personas llenas de talento Y Raycon Lo que es seguro Es que si el otro año También hay bajito presupuesto Fijo, fijo Vamos a estar acá Y Raycon Nunca te pongo la opción correcta Contendido el amor Voy sin rumbo Y te suelto el timón Mi cabeza En mi mente Solo está tu piel Tal vez Aún no hago de mi suerte Como ruleta Mientras nuestros labios Se tropiezan Gracias a los que se quedaron Hasta el final de este video Cuéntenme en qué tal les pareció Como Maritza Arisa Se los garantiza Aquí como siempre Con la mejor información De la cultura y el entretenimiento Nos vemos en el próximo video São tí gente Son 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 Son